Oye mi amor, quería decirte que Me pareciera por tenerte, por tocarte, hacerte el amor No quiero estar más sin ti baby Desde la noche pienso más y más en ti Ver tu figura me motiva a seguir No te imaginas lo que tú me hacés sentir Y provocas en mí lo que con nadie viví Y dame tu amor, te doy mi sentimiento Que una ilusión te lleva al sufrimiento No sé, hay un modo dentro de lo que yo siento Se resume que estoy loco por ti Hey mamacita te llevo mi corazón Los sentimientos más profundos, tu amor Tu piel, tu cara, tu cuerpo me tiene loco En lo que estoy de a poco, pienso en ti en todo momento Una ilusión siempre en mi pensamiento Ya lo sabes, quiero de todos mis secretos La llave de algo más tarde tal vez Ya lo ves, ya es del primer día en que te vi Súper enseguida que tú eras para mí Me motivas a seguir la alegría de vivir No te imaginas lo que tú significas para mí Sin ti no hay colores todo sería gris Difícil describir lo que tú me haces sentir Si no te tengo prefiero morir Eres lo mejor que me ha pasado Pienso en ti, me motivas a seguir Cuando estoy cansado, completamente enamorado Dame tu amor, te doy mi sentimiento Que una ilusión te lleva al sufrimiento Este año moro dentro de lo que yo siento Se resume que estoy loco por ti Through all the countries and the money Give me your love Your heart is mine for sure For sure Baby, baby All I need is you Dame tu amor 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 Mujer, ven dame de tu amor Dame tu amor Dame de tu amor, baby Dame de tu amor Tú y yo en mi habitación Pierdo el control cuando te desnudas Me fascina tu figura Sin duda llego a la locura Por favor, dame tu amor Y yo te doy mi sentimiento Lo que siento por ti es más grande que el tiempo Te aseguro, soy el hombre perfecto Déjame tener tu cuerpo Hacer el momento, ser lento El movimiento Descubrir todos tus secretos Mientras te muestro el placer Me motivas a seguir Es difícil describir Lo que tú me haces sentir Sin ti no podrías vivir Y sin tu amor no podrías ser feliz Provocas en mí lo que con nadie nunca sentí Tratas sensaciones, dulces, sabores Te invito a ver la puesta del sol Te invito a ser parte de mi corazón Solo necesito de tu amor Tengo mucho más que una razón No quiero estar más sin ti, baby Quieres tener mucho y pienso más y más en ti No te imaginas lo que tú me haces sentir Provocas en mí lo que con nadie vivía Y dame tu amor Déjame un sentimiento Una ilusión Te lleva al sufrimiento Y ese año uno dentro de lo que yo siento Se resume que estoy loco por ti Te lleva al sufrimiento Tengo que estar bien De este año uno dentro de lo que yo siento Te va a aparecer Y ese año dos Te lleva al sufrimiento Y ese año dos Te lleva al sufrimiento Y ese año dos Te lleva al sufrimiento